El rey cheto Bueno, el rey hace Buena, buena, buena Remato, remato Baje, baje Baje, baje Le cura un a dos Ah, pila, ese era el mismo Si, si, si Yo mate uno en el techo Y queda uno acá al borde Curaron, uno heal Marquen, marquen Me tiran, no me tiran Dale, dale Desnivel, tienda Tiene 100% Está bien Te dejamos, no mames, para heal ¿Dónde está? Entienda, Lila, cabrón Ah, ya se dejó la venchito, muach Ahora puedo meter una fighter y nosotros estamos casados de heal, así que... Baila Vamos, compramos un propu de la derecha campeón y no me tengo otra vez la de la Tenga mil, yo acabo de importar, hermano Ya es a tu neto que nos quema y tenemos boludo Hola, mira, que pasa con el IN Tengo una ruta a L creo Dale, lo cargamos, llevamos eso till Ah, que masa a mi coño Rompamos a la palera ya Uno solo para... Tira misil, tirame el Y7 Dale, una buena onda Ahora si Dale, venga Alex han soltado que hacerla No, hay coso Derecha, 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 de la mente Rompa, rompa todo Romba todo Romba todo No, le pide a Paira Romba todo Buena ¿Puedo poner el mínimo soportado? No Si, 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 si No puede dar Rusia, no importa Si, 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 si Uh, podemos jugar con los niveles izquierdas Podemos ir avanzando acá los niveles izquierdas Podemos, podemos No, 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 hagamos mucho, no flasheamos Dale, escucho dispara acá en tienda En el cartel Tu mete, mete uno Buena, buena ¿Que es a mi? Se fue, se fue, se volvió uno Sabe un pegote que hay Se curó, se curó uno Cuidado que ponganlo de derecha por tal allá, ok Ahí uno, ahí, se bajó uno No, 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 no No, no, no Pila, baja, baja Uy, tiene mucho rango, cuidado Tiene mucho rango, cuidado 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 Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Baje, baje, baje Baje, baje, baje Me espaldeo, me espaldeo Si quieres, por abajo No, tengo un pared ya Menos 50 acá, menos 50 acá ¿Qué pedais le maté a aquel orden? No, 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 no Estamos tierna Estamos, estamos a cuidarte, acá, salen ¿Eso? Tengo otro Tengo que venir, Samy Si le den maté a mi, si poner Cura la misa amigos Cura la misa amigos La tengo a la pared la tengo mas pared le estan curando mi kill buena buena me cruzalo estoy curando ya estoy curando tranquilo molestemos izquierda por la espalda izquierda por la espalda menos 50 menos 50 no se desesperen buena 100 a otro no se desesperen no se desesperen buena buena chimi no se desesperen arriba hay maf donde marqué no tienen muchas veces al izquierda aca conmigo tengo una a mi derecha El vato me olvidó. No, no. Empieza a la izquierda. Se ve a la izquierda. Está apurando. ¿Este dónde está? Creo que está por ahí. ¿Eres donde más? ¿O tiene que estar ahí? Sí, están en el puente. Avanzo. Había una mina puesta ahí. La están pegando a otro lado. Probe la kill. Morra, morra, morra. Estoy yendo para allá, mano. ¿Y cómo? No, no, no. Tengo droga en BP. Tengo dos pilas. A derecha. Hay más gente acá, ¿sabes? Tengo otro. Le corro a otro. Bueno, bueno, bueno. Me lucharon, me lucharon, me lucharon, me lucharon. Tengo dos, son tres, son tres, son tres, eso está por el puente. Ven, 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 ven. Lo ha pegado la cámara. Lucharon. ¿Qué es el norte ahí? Hay uno acá escondido. Tengo dos ganas de peces En el camión ese y uno escondido Dite y uno Algo de especial y subo Entra el piso No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Me caí Me caí Baja otro Baja otro Chica Para acá he comido Somos Me cayó la bandilla No, qué haces No, eso es cierto Se puso una capela Se tiró Next 88 Este va a arruxar a vos 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 Mata el que estaba aca Bueno la piedra derecha viene Son doble Acá derecha están esperando Tengo un gran soporte enfrente Menos 150 soporte Son dos Son dos Son dos Mato Buenas rey No No Buenas 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 Denme 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 Predicción Marquea una encarpaz Vaja una ojo no Tampana Tampan Marquea otra fondo Si son los encar Un tiro atrás de que marquee HP Un tiro atrás de la piedra acá Hay mucho ahí para una Sammy, muy tocado Sammy Buena mano Dale Me voy bajando yo Acá abajo Sí, sí, está abajo Menos 60, mucha capa Uh, un tiro, un tiro, un tiro Mucha vida, mucha vida, le sé que es heal Buena mano Me dejó tu capa, me pegó Le marque de vuelta No, acá está No, acá está Con B Buena Buena, buena ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Compré un portal ¿Qué pasó? Necino Si No, aquí está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias por ver el video.